Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos otro informe aquí desde Canal Ganadero con todo lo que tiene que ver en este caso gordos, invernada y cría. Y le vamos a contar lo que sucedió en la subasta integral premium de Carlos J. Lancer. Ya con el nuevo escalón de precios consolidados, obtuvo muy buenos precios en su remate. El remate número 81, 3.254 cabezas, 1.600 gordos, 1.594 invernada y cría. Vamos a pasar rápidamente a los precios categoría por categoría. Comenzamos con la hacienda gorda, la hacienda para consumo. El novillito bien livianito mínimo, 1.100, máximo 1.270. El novillo liviano de más de 350 kilos, 1.040 a 1.250. El novillo mediano de hasta 400 kilos, de 1.045 a 1.180. Y el pesado de 1.070 hasta 1.185 pesos. Ese ya de más de 450 kilos. Las vaquillóncitas desde las más livianitas hasta las más pesadas. El mínimo 900 como mínimo, 1.270 como máximo. Después también hubo algo de novillo holando, 900 pesos como mínimo a 1.080 como máximo. Los toros, 8.60 a 1.100 pesos como máximo. La vaca gorda, buena, con muy buen precio, 8.32 a 1.065. La manufactura, 7.95 a 9.30. Y las conservas de 7.65 a 8.90. Cuando llegó el turno de la invernada, 1.594 cabezas. Y vamos a los precios. Los terneros mestizos de hasta 200 kilos se pagaron 1.520 como máximo, con 30 y 60 días. Los terneros mestizos de hasta 250 kilos, entre 1.190 y hasta 1.360 como máximo. Los terneros holandos de hasta 300 kilos, 9.80 a 1.155 pesos. Los terneros, prácticamente como usted, si usted lo analiza, se paga casi lo mismo en la invernada que en el gordo. Un buen número para el ternero holandos. Las terneras mestizas de hasta 150 kilos, máximo 1.190. Las mestizas de hasta 200 kilos, entre 1.260 a 1.280. Y las mestizas ya más pesaditas de 250 kilos, 1.310 pesos. Hubo también algunos lotes de terneros y terneras libanitos de 150 kilos, que se pagaron 1.950 pesos como máximo. Y de contado, plata en mano, un excelente precio. Y hubo terneros y terneras de hasta 200 kilos, que se pagó entre 1.200 y hasta 1.410 pesos. Vaca con cría, 410 a 420 mil pesos. Y hubo unas vacas preñadas también, que se pagaron entre 380 y 415 pesos. Siempre nos sabe poner por aquí cuánto tiempo le llevó. Dos horas, en dos horas había vendido los 3.254 cabezas en la subasta integral premium de Carlos J. Lancer. Que por supuesto, usted tiene la transmisión en directo y la información de los precios, todo por aquí, por Canal Ganader.